Bueno, ahora vámonos con Yvonne Montero, la casa de los famosos. Oye, el 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 faldilludo del Nacho Casano. El faldilludo. El faldilludo de Nacho Casano. ¿Por qué hablas como la Gilbertona? Ay, esa palabra es fascinante. Así es que así decía mi abuela, faldilludo. Es fascinante esa palabra. O sea, hay una palabra más hermosa en la vida que es faldilludo. Pero no se refiere, fíjate, no estás hablando de una persona gay. No, 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 no. No. Alguien que, ¿no? Sí. Como Nacho. Que se mete con las mujeres, que se mete en cuestiones que no tendría por qué meterse. Exacto, como Nacho. Ajá. Pues el faldilludo de Nacho, de Nacho Casano puso la casa de los famosos de cabeza. Ajá. ¿No? Eh, toda la semana han estado atacando a Ivonne Montero. Toda la semana. Desde la cena, donde ahí estuvo el faldilludo, ahí empezó toda la tragedia. Pues ayer explotó Daniela. Ajá. Fíjate, que Daniela parece este, parece como como estas chavas de de barrio que salen las telenovelas, ¿no? Esas que no tienen control, que son las malas. Esa mera. Esa mera. La que le enseñó su cuerpo. Trasero. Trasero a miurca. Pues total que se le fue encima. Persiguió, acosó, gritó, cosas espantosas a Ivonne Montero. Ajá. Es increíble el temple, el temple que tiene Ivonne. Sí. Porque otra en su lugar, por, o sea, le le quitaban el paso, le abrían la puerta del baño. Y la siguieron hasta el baño. Le abrían la puerta del baño. Montoneras, ¿qué les pasa? Montoneras, ella y nadie la defendió, ninguno de los faldilludos que están ahí. Exacto, ella y la y la y la de la Nutella, la loca de la Nutella. Laura Bozzo. Claro. La loca de la Nutella, Laura Bozzo. Pero ni siquiera las de su, Natalia es de su equipo, ¿por qué no la defendió tanto que defiende a las mujeres? A ver, cuando a Natalia le gritaba prostituta Laura Bozzo, Ivonne se metió en medio. Exacto. Niurca no se metió. También salió embarrada. Niurca no se metió ese día. Y ahora que se metió fue Ivonne. Y ahora que le toca a Ivonne. ¿Te acuerdas? Nadie fue en su defensa. Ahora sí que quién podrá ayudar. Exactamente. Pero con Ivonne nadie metió las manos. De veras, esta escena, este este momento terrible que se vivió ayer en la casa. Muy violento, muy feo. A mí de verdad, digan lo que digan. Ah, porque todo mundo dice que Ivonne es hipócrita, que no sé. Todos son unos hipócritas. Ahí hay cual. Todos han mentido. ¿Estás de acuerdo? Sí. Todos han mentido por estrategia, mentir por convivir, porque les da la gana. Es un juego de intrigas. Exacto. Todos. Nadie se escapa. Entonces no pueden decirle a Ivonne que jugó desleal porque nadie ha jugado leal, ¿no? El hecho de tener equipos no significa que jugaron bien. No significa que jugaron correctamente y limpio, ¿no? Lo que lo que sucedió es que hicieron equipos. Esa es la diferencia. Pero no, no, no jugaron así con una pulcritud, ¿no? No, no vamos a decir que ser Bonnie, que Laura. Laura es una persona agresiva, violenta en cada momento. ¿Por qué creen que siempre sale nominada? Es una pena si esa mujer sale y gana. Es una pena que gane este programa porque sería el retrato de una sociedad del 2022. Una sociedad agresiva, una sociedad dividida. Eso es Laura Bozzo, corrupta, ¿no? Es una corrupta esa señora. Entonces, Ivonne Montero ayer de verdad vivió un momento terrible. Creo que el peor momento que haya vivido. Más fuerte todavía que el de la cena, ¿eh? Porque en el de la cena no le quitaban el paso, en el de la cena no le abrían la puerta del baño, en el de la en el de la cena no había dos mujeres gritándote cada una en un oído, diciéndote cosas horribles. En serio, en serio, me parece uno de los peores momentos, ¿eh? Muy, muy, muy. Demasiada violencia vi yo ahí. Muy feo. Es que parecía que la iban a atacar. Yo pensé están a nada de pegarle, están a nada de pegarle, están a nada de aventarla. Y como dices. Y hacerle algo. Como dices tú, la 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 elegancia, ¿no? De Ivonne. Qué bárbara. Sí, no, no, la neta, o sea, Ivonne Montero, una mujer de verdad, me parece ecuánime, pese a todo lo que pueda vivir, o sea, tiene inteligencia, o sea, le han gritado, le han dicho cosas espantosas, y la señora está ahí, ahí de pie. Eh, ella no es la que ha generado la discordia en esa casa, no se confundan, ¿eh? No se confundan. Es Laura Bosso. Laura Bosso es la más problemática de esa casa. Ajá. Que afortunadamente la volvieron a nominar. Al menos, al menos está muy claro que no es querida dentro de la casa, ¿no? Exacto. Eh, está nominada junto con Cervoni, con Juan Vidal, y con Natalia. Yo creo que se va Juan Vidal. Oh, oh, tú crees que se va Juan Vidal. Yo creo que se va Juan. Sí. Sí, porque no es tan famoso fuera de la casa. Cindy Clifo aparte le, también le bajó sus bonos, ¿no? Al decirle chichifo. Este, y dentro de la casa tampoco nadie lo quiere, entonces no creo yo que sea el, el que más votos tenga, porque los votos son para salvar, no para que se vaya. Son para. Así era el principio para que se vaya, ¿no? Y es diferente. Es una, ahora sí es una cuestión de popularidad y de amor del público. ¿Cuál de estos cuatro el público va a querer más? Sobremente él es el último, creo yo. Se va Juan Vidal. Porque aparte desde que se fue, Niurka se dejó de hablar de él, ¿no? Ajá. El, el, la atención se fue hacia Cervoni, hacia Laura, que ya la tenía. Sí. Hacia Ivón, que creció mucho, hasta Tony. Claro. Pero de Juan Vidal no se dice. Juan Vidal y Natalia, Natalia, son muebles. Sí, muebles, pero además muebles que estorban. Que no ayudan. Hay muebles a muebles. No ayudan. Ajá. Hay muebles que te estorban la pasada. Ellos estorban ahí. Así te lo digo. Luego, Niurka. Hay muebles que sirven para algo. Por ejemplo, Lewis, pues, le servía a Nacho para no enloquecer. Era el bastón de Nacho. Para no enloquecer. Se fue y mira todo lo que ha dicho. De ahí se agarraba y se sostenía emocionalmente. Ajá. Entonces, servía para algo. Estos dos no sirven para nada. Bueno, Niurka. Niurka sigue en contra. Ahora sabes con quién se alió. Ay, no, es que esta mujer está cañona también. Ahora es aliada de la familia Rivera. Niurka Rivera. ¿Te acuerdas que dijimos que la familia Rivera odia a Cerboni? Querían meterse a la casa de los famosos a ir a cachetearlo. Ajá. Ya ves, Rosy, que es una mujer de paz. Una mujer de paz. De religión y todo. De paz. Es una mujer que tendría. No, ya quería meterse a hacer lío ahí. Ah, pero que no era Gustavo. No, Juan y ella. Ah, Juan. Juan y ella. Y entonces, Niurka. Es que, espérate, espérate. A ver. En el libro de de Jenny. Ajá. Decían que Rosy era chola. Ay, virgen santa. Sí, antes de la fama y antes de todo. O sea, que se puede meter y capaz que saca la navaja. Pues que saca la navaja. Cállate los ojos. La navaja es lo más decente que va a sacar. Ay. Virgen de los frijoles. Y de los chocolates. Oye, pues Niurka ya se alió con ellos. Ajá. Entonces hizo un en vivo y dijo cosas del contrato que firmó. Según ella no puede decir muchas cosas. Por confidencialidad. O sea, no puede decir es esto, esto y esto. Porque Telemundo se le va encima y la demandan. Pero dice que ella no está obligada a ir a las ganas. Ajá. Y que además, la peor cláusula, ella dice que es la peor, fíjate nada más, agárrense lo que les voy a contar. Niurka dice que la peor cláusula del contrato para la casa de los famosos es que no puedes golpear a nadie. Ah, pues con razón Ivonne se amarró el ya sabes que y no le pegó. Porque, mira, si me hubieran correteado a mí, bueno, no soy violento, pero si les hubiera dado. Es que llega un momento en el que cuando ya traspasan tu espacio. Ajá. Como lo traspasaron. Ya corre. Ya cualquiera que es tolerante ya no lo es. No, lo que pasa es que ya que traspasan tu espacio vital, tú sientes que te van a pegar. Pero además están diciendo cosas muy feas. Le están diciendo, le siguen diciendo prostituta. No nomás era, no nomás era que se acercara. ¿Cuántas veces le habrán dicho prostituta en el programa? Hijos. Pues ojalá y cuando salga los demande. Ojalá. Ojalá. Si Telemundo no ha hecho nada, ¿no? Es que yo no entiendo por qué, por qué en la casa permiten la, o sea, hay una persona que está siendo violentada en su proyecto, se llama Ivor Montero. Fíjate. Ivor Montero está siendo violentada por los integrantes de la casa. Ajá. Tienen que hacer algo. Tienen que obligarlos a respetar.